Hola familia, ¿cómo están? Con huevos y canciones se divertirán. Y vamos, ¿haces palmas? Haciendo palmas. Moviendo los pies. Tirando muchos besos. Con mucho amor vas a crecer. Y hola a todos. Hola, ¿cómo están? Con huevos y canciones se divertirán. Hola a todos, ¿cómo están? Con huevos y canciones se divertirán. Amar, adorar y servir. ¿Qué día es hoy? Muy bien, hoy día es lunes 20 de julio del 2020. Y empezaremos este hermoso día con esta linda canción, recordando los días de la semana. Mis niños, vamos a cantar esta hermosa canción, los días de la semana. Los días de la semana te vamos a enseñar. Bailando y jugando los podrás cantar. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sábado y domingo para terminar. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sábado y domingo para terminar. Hola, soy el iguanodonte Pedro Manuel y vamos a aprender cantando los días de la semana. Así que canta conmigo. Los días de la semana te vamos a enseñar. Los días de la semana te vamos a enseñar. Bailando y jugando los podrás cantar. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sábado y domingo para terminar. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sábado y domingo para terminar. Lunes, 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 martes, miércoles, jueves y jueves a jugar. Viernes de video y el sábado a saltar. Y el domingo para dormir más. Lunes, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Viernes de video y el sábado a saltar. Y el domingo para dormir más. Ahora veamos si lograron aprenderlos. Repitan conmigo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y volvamos a cantar. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sábado y domingo para terminar. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sábado y domingo para terminar. Lunes de luna, martes de mamá. Miércoles de mi cop y jueves a jugar. Viernes de video y el sábado a saltar. Y el domingo para dormir más. Lunes de luna, martes de mamá. Miércoles de mi cop y jueves a jugar. Viernes de video y el sábado a saltar. Y el domingo para dormir más. El día de hoy vamos a ordenar actividades en el tiempo. En nuestra vida hay cosas que suceden antes y otras que suceden después. El tiempo es importante para tener un orden. Para poder ordenar las cosas en un tiempo vamos a utilizar unas palabras claves. Primero, luego, después y al final. Es como contar una historia. Vamos a ver. Primero la niña se sube a un tobogán. Luego, decide que quiere resbalarse. Después, se resbala. Y al final, se cae. Es como contar una historia en orden. Esto se llama secuencia temporal. Vamos a hacerlo nuevamente, pero desde el comienzo hasta el final. Primero, la niña se sube a un tobogán. Luego, decide resbalarse. Después, se resbala. Y al final, se cae. Vamos a ver otros ejemplos. ¿Lista? Vamos a mirar estas figuras. Hay una niña corriendo en el agua, lanzándose al agua y a punto de lanzarse del trampolín. ¿Cuál crees que será la primera? Muy bien. Eso sucedió primero. La niña está corriendo en el trampolín. ¿Qué pasará después? Está a punto de lanzarse. Ajá. Ahí ya está entrando al agua. Y al final, ya está nadando. Vamos a decirlo, entonces, como una pequeña historia. Primero, la niña corre en el trampolín. Luego, salta el trampolín. Después, se lanza al agua. Y al final, empieza a nadar. Intentémoslo con otra historia. A ver, vamos a pensar qué pasó primero, luego, después y al final. Mira que, observa bien qué está haciendo ese niño. Ya sabes qué pasó primero, ¿qué vamos a poner en el número uno. Muy bien, está sacando sus bloques de la vasija. Luego, está pensando qué podrá construir con ellos. Después, ya se le ocurrió hacer una casa. Y al final, ya se le ocurrió. Y al final, su casa ya está lista. Vamos a contarlo como una historia. Primero, el niño saca sus juguetes de la vasija. Luego, piensa qué va a querer construir. Después, decide hacer una casita. Y al final, termina su casa. Vamos a ver otra secuencia temporal. Observa bien las imágenes. ¿Qué pasará primero? Primero, una niña está caminando con su paraguas en un día soleado. Luego, empezó a llover. Después, la niña abre su paraguas. Y al final, se protege de la lluvia. Vamos a contarlo como una historia. Primero, la niña está caminando con su paraguas en un día soleado. Luego, empieza a llover. Después, la niña abre su paraguas. Y al final, se protege de la lluvia. Lo has hecho muy bien. Ahora, yo te voy a dejar esta secuencia temporal para que tú la pienses en tu casa. No es una tarea. No me la tienes que enviar. Solo quiero que la mires, pienses qué pasó primero, luego, después y al final. Y se lo cuentes a alguien de tu familia o a alguien que esté contigo en tu casa. Has trabajado el día de hoy muy bien. Antes de despedirnos, les dejo esta hermosa canción, Tengo el orgullo de ser peruano. ¡A cantarla, niños! Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Y haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el lindónico inca prefiriendo morir. Luego a su raza la gran herencia de su valor. Rijas montañas, hermosas tierras, rizo en islaña, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Así es mi raza noble y humilde por tradición, pero es rebelde cuando coacta en su libertad. Entonces poniendo alma, mente y corazón, rompe cadenas aunque la muerte vea llegar. Rijas montañas, hermosas tierras, rizo en las playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Rijas montañas, hermosas tierras, rizo en las playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Es mi Perú. Recuerda siempre lavarte las manos, hacer tus tareas y obedecer a papá y a mamá. Los quiero mucho. Muy bien. Cuídate mucho. Chao. Besos.